El paradigma de la complejidad es una alternativa al paradigma cartesiano. Descartes en el siglo XVI hace todo un cambio paradigmático al paradigma de Ptodomeo. Ptodomeo decía que la Tierra es el centro del firmamento y todo gira alrededor de la Tierra, el Sol incluso. Y 300 años la comunidad científica le crió. Si no hay nadie quien demuestre lo contrario, es valido. Pero alguien demostró, pues, ¿no? A peligro de que le vuelan la cabeza o lo discienden en la hoguera, Galileo. Y demostró que no es así, pues, que el paradigma de Ptodomeo cae y aparece el paradigma cartesiano. Y ese es el que nos gobierna hasta ahorita. Y ese es el que nuestra mente nos sostiene así. El paradigma cartesiano y el paradigma aristotélico. El paradigma de la complejidad le sale con sustento, ¿no? Al frente del paradigma cartesiano. Y en el mundo, científico sobre todo, el paradigma de la complejidad ya es mayoritario del paradigma cartesiano. Se queda en países como este. La realidad no existe. Lo que nos dice el paradigma de la complejidad. La realidad lo construye uno. Lo que nos dice el paradigma de la complejidad. Lo que nos dice el paradigma de la complejidad. Lo que nos dice el paradigma de la complejidad. Gracias por ver el video.